las soluciones mis amigos están cerca están allí empiezan con la victoria de trump en estas elecciones sigue con el fracaso del tal leopoldito que seguirá el fracaso de borges y del tal como se llama capridito que seguirá por supuesto con la fractura de la élite militar porque habrá que hacer algunos acuerdos para evitar una invasión extranjera los señores militares deberán saber que ellos deben retirarse de la vida pública de la vida política de conducción del estado y sólo ayudar al nuevo gobierno de facto a mantener el orden que deberá por supuesto rediseñar las fuerzas armadas y policiales y deberá me imagino contar con una milicia urbana muy fuerte capaces de enfrentar a los yuleis y a los coquis a toda la peste esta del pranato de la foforit y del hijo de josevicente y constituir entonces de verdaderas zonas de paz en las ciudades zonas de paz porque es la paz de la república la que debe respirarse en todos los ambientes debemos volver a una agricultura productiva en la más amplia libertad de oferta y demanda de los productos agrícolas asistencia financiera masiva de libertad irrestricta de comercialización de productos agrícolas de libertad irrestricta de importación de materias primas de libertad irrestricta para producir lo que quiera el que quiera y a los precios que quieran una economía libre eso mis amigos con unas instituciones sólidas de un estado que debe rebajarse a la no sea la quinta parte quizás haya que rebajarlo venezuela con 150 200 mil empleados es más que suficiente educación salud y fuerzas de combate a la delincuencia cárceles eso es todo lo que va a quedar como empleo público deben ser mucho mejor pagados por supuesto los maestros posor y funcionarios digamos de inteligencia y de represión policial y por supuesto debe haber entonces un aparato sanitario óptimo eso es lo que es la obligación del estado y con el IVA de todos los venezolanos basta y sobra para financiar eso y como vendría una fuerte política de apertura petrolera y de privatización masiva de la actividad petrolera y de la actividad minera pero libia de verdad no para ponerle en manos de los planes y de los planes de puente hallada 1 y de acá de los planes del dorado o de la cárcel de yobolía y la santana no 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 los planes se van al carajo con su favorito esos van represos si estaban presos estos van a ser sencillamente anulados en su capacidad cárceles absolutamente sin ninguna comunicación con el extranjero con el exterior perdón anulado todo aparato electrónico en esa vaina vigilancia irrestricta quizás sea la hora de barcos prisión en el medio del caribe allí donde nadie puede llegar a esa vaina que no sea la comida que les llegue la comida que les llegue de este lo que el estado les pague con nutrición básica para todo más nada y la ropa que no se vistan con andrajo ni nada que no pasen frío tampoco se trata de una de una administración para animales aunque son animales aunque son animalizados no se les dará el trato de animal no se acabó esta manguagua chico de discoteca y piscina en las cárceles y visita a domicilio a digamos en el pabellón de la fosforito acompañando a su amado el planta lo cual no déjense de vaina chico esa rochela chavista de la cabronería con los presos ampones y hacerse siete suelas eso tiene que acabarse chico radicalmente mis amigos si sigo por esta vía me puede llevar una hora este llegar a todas las conclusiones que quise vamos a dejarlo en estos ejes fundamentales tron va a significar un cambio en la sociedad norteamericana nosotros apoyamos ese cambio aspiramos que nos ayude y que se acerquen los nuestros a plantearle a tron cómo concebimos la sociedad venezolana en términos casi idénticos a como él plantea corregirlo de la sociedad americana no queremos el establecimiento político ni el financiero ni el policial ni el militar y menos que menos el político que es el responsable y articulador de todas esas mafias queremos un nuevo régimen político basado en libertades irrestrictas y quisiera cerrarles con este punto no se trata de perseguir la gente se trata de darle plena libertad que pueda competir contigo hablo en la economía me quiero referir por supuesto se te persigue si tienes plata mala vida y si te robaste unos reales te jodiste hay que perseguirte y meterte preso pero no se trata que tú sueñes de que dejes de soñar con hacer dinero por ejemplo tú puedes hacer todo el dinero que quieras va a haber un nuevo sistema bancario va a haber un dólar libre de adquisición libre no sé si se mantendrá la moneda nacional en todo caso si se mantiene la moneda nacional será mediante una llamada caja de conversión es decir tenemos un dólar que respalda ese bolívar bueno circula ese bolívar mientras hay este dólar es decir monetizar el superávit correcto toda esa parte de economía estrictamente clásica de moneda respaldada moneda respaldada de absoluta libre adquisición crédito y emolumentos de todas clases presididos por una economía de irrestrictas libertades en argentina y un gran un gran economista que me ha hecho amigo de él o sea hemos resultado escribiéndonos y tal el amigo mi ley que propone abolir el banco central porque él estima que aboliendo el banco central le mochas la cabeza o le cortas las manos a la clase política y su manía de producir moneda inorgánica que se reparten en toda clase de vicios impositivos y de vicios de distribución desigual del ingreso nacional se lo distribuye entre las entre los vagos de la clase política y él opina que es mejor que estar el banco central eso habrá que discutirlo si se aplica en venezuela pero en todo caso no volveremos a la emisión inorgánica no volveremos a las monedas que se volatilizan en la hiperinflación queremos una moneda sólida una apertura bancaria nunca vista si usted tiene 100 dólares en venezuela los pueden meter y sacar de venezuela a la hora que quieran hay que hacer grandes acuerdos con el sistema de la reserva federal americana y con el gobierno norteamericano para que ello sea sencillamente viable y fácil para evitar que venezuela se comporte como un paraíso fiscal de narcotraficantes y de fortunas mala vida tiene que haber un control de los flujos monetarios y bancarios que lleguen a venezuela porque salgan de allí entonces en medio de esa libertad irrestricta de lo que se trata es usted quiere comprar mire usted la impropiedad usted quiere comer harina pan porque pan puede ser harina de maíz la harina de maíz la llamada harina pan bueno el que quiera la fábrica harina pan la fábrica a que mendoza se gana por mayor eficiencia tradición y calidad de su producto que nueve de cada diez arepas sigan siendo harina de harina pan pues es en vaina en la competencia porque lo que no podrá pretender mendoza es que no haya competencia para su harina al fin y al cabo porque temer él si él competía y ganó todas esas competencias lo que no se vale es subsidiar una fábrica de harina pan para competirle a mendoza no eso es el que quiere arriesgar competir con harina pan eso sí mendoza le pondrá el precio que quiera su harina pan el estado no puede meterse con eso chico estoy tratando de bajar a tierra los ejemplos más elementales el que quiere invertir en supermercados el que quiere en las áreas que quiera pues que invierta el que quiere invertir en cadena de frío en frigorífico invierta el que quiera casas comerciales no se trata como agroisleña de defender tu cuota allí tener hasta ministros que alguien conocedor de la materia me dio había un ministro el chico que defendía las cuotas de importación etcétera para siempre agroisleña tener ventaja amigos de agroisleña lo queremos mucho yo fui su cliente yo les pagué todo lo que tenía y hasta una rasta que quedó a mitad de pagar me la quisieron quitar los chavistas y se la llevé yo mismo y no quiero deuda con nadie y bien amigos qué oportunidad exquisita para lograr que no sólo vuelva agroisleña sino que hayan 10 cadenas de comercialización de productos semillas fertilizantes y todo que al igual que agroisleña pueden asistir a los empresarios privados y por qué pueden endeudarse pues pueden poner la tierra en garantía y por qué pueden poner la tierra en garantía porque queda automáticamente liquidada toda la basofia del INTI de todas las restricciones que había el derecho a propiedad agraria una cadena mis amigos y qué más bueno chico que se acaba esta estupidez histórica de que haya que pedir permiso para pasar de un estado a otro un producto esa es una sola república un solo estado no puede haber ninguna el caballo ojalá podamos eliminar todas las alcabalas del país y que el que le pida a usted los papeles para transportar un cochino carajo a preso no el cochino el guardia pues bien mis amigos no sé son miles de cosas las que hay que traer a colación para que la gente entienda que un régimen de libertades de precios de producción de empresa de exportación de importación de transacciones de banca libre todas esas cosas tendrá las regulaciones sólo necesarias por imposición internacional no las de ninguna caja ningún grupo de favoritos del régimen ninguna clientela ningunos prevaricadores de este de diseño de leyes y de permisologías aptas sólo para obtener ventajas en la competitividad económica que será real esa competitividad esa competitividad porque será nacida de la igualdad ante la ley ningún privilegio ningún padrinazgo ninguna posibilidad de hacerse de a través del partido la ventaja en la inversión económica bancaria o lo que fuera obras públicas todas privadas el estado no construye el estado contrata y contrata mediante concesiones autopistas túneles puente lo que sea porque será una sociedad libre para conquistarla mis amigos la peste socialista en la conducción del estatismo económico es nuestro enemigo y el ampa tiene que ser erradicada porque si no erradicamos el ampa no podemos hacer de venezuela un emporio turístico como nunca se y inversiones para eso sobran quienes quieran quienes quieran edificar una budavia en venezuela sobran ahí tenemos grandes inversiones árabes que podrán venir inversores israelíes y para muchos temas agrícolas ganaderos etcétera química pesada química alidad petroquímica son miles de productos nosotros producimos 20 o 30 hay que llenar de inversiones privadas para petroquímica y petróleo en las más amplias libertades para exportar e importar desde venezuela mire mis amigos un plan usted tiene dos opciones o decir que unos burócratas van a diseñarlo y que entonces ese plan de la nación será aplicable y no sé cuánto tiempo y entonces los burócratas del partido y los ministros por mi plan usted tiene esa opción es la estupidez histórica que se lo diseñaron así la otra es libertades para que la sociedad con 30 millones de habitantes buscando qué producir y qué consumir y qué ventajas obtener de competir en lo que sea obtienen a expensas de otro a quienes digamos tratan de ganarle la partida de hacerse rico que se hagan ricos los que quieran el estado no debe intervenir en esa vaina salvo contra los abusos y esa es una discusión entonces específica específica sobre abusos prevaricaciones ventajas pero si tú eliminas el origen del mal que es un estado que favorece y distorsiona la competencia si no favorece la competitividad entonces que estaría obstruyendo y estaría favoreciendo estaría prevaricando a favor de determinado sector es eso lo que hay que eliminar para favorecer que los millones y millones de emprendedores salgan a flote en una venezuela que llena de energías pueda edificar una sociedad de empleo masivo y de justicia en la distribución nacida de la igualdad de oportunidades y quién da la igualdad de oportunidades la educación masiva esa gratuita en el primaria secundaria sí también puede ser la de oficio es masivo eso puede mediante un cupo de cómo se llama de créditos educativos masivos puedes lograr que la gente se pague su su profesionalización en cualquier materia previo prefiriendo por supuesto las que van al área productiva yo no voy a ahondar manos y hacer que me busque algunos enemigos entre las llamadas oficios tradicionales y las profesiones tradicionales pero realmente de lo que se trata en venezuela es una educación al servicio de la producción de la competitividad del comercio de la solidez de la economía privada como sustento de toda la sociedad el estado debe estar al servicio de esa economía privada no condicionándola favoreciendo la economía privada por eso mis amigos un gobierno de los repúblicos es un gobierno de demasiada gente que hay ya en nuestra fila pero que queremos multiplicarla por cien para que tengamos capacidad de sacar todo improvisado todo malando todo corrupto todo inepto sacarlo de la administración pública y los dos trescientos mil funcionarios que necesitemos funcionarios y empleados públicos de salud educación servicios policiales armados etcétera sean de verdad las de una nueva mentalidad la mentalidad del progreso indefinido indefinito de las libertades como centro de todas nuestras posibilidades históricas hasta muy pronto mis amigos los que no han votado vayan a votar y voten por trump que es una garantía de que este discurso que tengo yo de aquí tendrá respaldo hoy mañana en seis meses o cuando sea en los estados unidos de norteamérica el dilema es sencillo o leopoldito caprilito borges o los repúblicos y aquí estamos nosotros para postularnos para dirigir ese gobierno de facto hasta muy pronto amigos hasta pronto y bien chau 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 chau